Tuve mi primera pelea en la escuela y hasta la policía llegó. Apenas había entrado a la prepa y jamás me había peleado con ninguno de mis compañeros. Todos eran bien buena onda, puro beso de tres la verdad. Hasta que ese año conocí a una muchacha bonita que le había tocado en el mismo salón que a mí. Hola, soy Dani, mucho gusto, ¿eres nueva? Me llamo Sara, y no, solo me cambiaron de salón. Orale, ¿y eso? Unos pedillos. Sara cambió de tema y yo ya no quise andar de metiche preguntando. Sentí que le caía bien y que a lo mejor le gustaba. Por fin está pasando. Será que todos los miserables años que pasé en soledad están por terminar. Pero no fue así. A los pocos días de conocernos, iba yo caminando por el pasillo, cuando Sara se me quedó viendo raro. La traigo loca. De la nada, aparece este meme que tampoco conocía y se me deja venir. ¿Qué transacalanan? ¿Qué se te perdió? Andabas cuachando a mi morra, ¿verdad? ¿Qué dices? A ver ese. Bájale de guas, Holmes. Tú un bateo te parto toda la mandarina en cajos. Ya sacaste boleto y no precisamente para el cine. Te pasaste de lanza. Te va a tocar bailar con la más fea. Creo que está tratando de comunicarse. A la salida te carga el payaso cul... Chin chin si rajas el tiro sin Lima y sin Yolanda Mari Carmen. No supe que había pasado, y al parecer todos conocían al tal Fierros menos yo. ¿Cómo se te ocurre meterte con el Fierros? ¿El Fierros? Ese chico es peligroso. ¿Y qué hace o qué? Pues mira, ¿te acuerdas de Oscar? Ah, sí, ojalá su pierna sane pronto. Espera, ¿qué? Y luego tú de bájaro viendo a su novia enfrente de él. ¿Sí es su novia? Se rompió mi corazoncito de adolescente. ¿Pero entonces por qué Sara me habla también y siempre me anda buscando? Qué sé yo, así son. Ella fue la que se me quedó viendo. ¿Qué voy a hacer? Pues hay que pensar y rápido, porque por algo se ganó ese apodo. Dicen que le gusta patear perros y que nunca sale de su casa sin su cadena, y que hasta los maestros le tienen miedo. No pues ya valí mal. Me murió de miedo. No sabía qué hacer y nada más faltaba una clase para la salida. Yo digo que salgas corriendo en cuanto suene el timbre. No puedo, ¿qué va a pensar Sara de mí? Que aprecias tu vida. Además ella te metió en esto. No podía salir corriendo a esconderme. Tenía que ser un hombre y enfrentarlo, pero cualquier ayuda era bienvenida. Hola papá. ¿Qué pasó hijo? Estoy ocupado. No, nada. Es que hay un chico en la escuela que... No pasa nada. Yo siempre te voy a querer y aceptar. Cada quien sus gustos. No, espera no, jaja. Me quiere agarrar a m***. Y creo que voy a valer m***. Es mucho más grande que yo. Primero que nada, no sea grosero c***. Dame 10 minutos. Ya casi era hora de salir y no se me ocurría ningún plan. Hijo, estoy afuera de la escuela. Si me necesitas, me hablas, ¿ok? Llegó la hora. La pelea era en la parte de atrás de la escuela. Mi amigo Chava me acompañó en todo momento y me dio su apoyo incondicional. El Fierros llegó acompañado de sus otros amigos revoltosos. Parecían una de esas bandas de K-pop, pero feos. Ahora sí ya te cargó ese. Valiste r***. Arre pues que se enfría el pez hijo de tu p***. Clica si monloquerón grifón grifosón. Me quedé congelado. El Fierro se acercó a mí y me tumbó con un solo brazo. Arriba Dani. Me sentí humillado, pero justo cuando agarré valor para levantarme y pelear, el Fierro saca un cuchillo y me apunta con él. Ya valió. Pensé que iba a morir, cuando de la nada aparecen dos patrullas. No m***, bachota. Chava me ayudó a levantarme y vimos como los policías alcanzaron a agarrar al Fierros. Le pusieron unas esposas y lo subieron a la patrulla. Gracias por hablarle a la policía. Yo no fui amigo. ¿Qué? ¿Y Sara? ¿Dónde está? No supe nada de Sara hasta la semana siguiente. Hola Dani. ¿Podemos hablar? Preferiría que no me mandaran otro c*** a asesinarme. Muchas gracias. Espera. Sara me persiguió por toda la escuela hasta que decidí escucharla. Pensé que te gustaba. Si me gusta, si mucho. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Perdón. Fue lo único que se me ocurrió para librarme del Jason. ¿Quién? El Fierros, pues. Sara me contó que la había estado molestando desde el semestre pasado. Le decía a todos que yo era su novia, me seguía a mi casa y no me dejaba en paz. Por eso se había cambiado de salón. ¿Y por qué no le dijiste a un maestro? Me dijo que si le decía a alguien, iba a ir a mi casa por mi hermano. Lo siento mucho Sara. Él ya me había enseñado su cuchillo. Y sabía que si se peleaba con alguien, lo sacaría y entonces podría echarle a la policía. Tú fuiste la que le habló a la patrulla. Y esa es la historia de cómo nos conocimos su madre y yo niños. ¿Mi mamá anduvo con el tío Jason? Ja ja ja. Ja ja ja. No lo comentes. Al menos ya salimos en qué perro hilo.